esas imágenes con mejor calidad, más detalle y con unos vídeos mucho más profesionales que dan la sensación de que realmente estás viendo un paisaje de ese estilo a diferencia de otras inteligencias artificiales que no tenían tanto detalle. Bueno, lo que vamos a hacer hoy es ver con más precisión y detalles los vídeos que genera esta inteligencia artificial, ¿vale? Así que quédate y vamos a comenzar. Aquí os está poniendo, crea vídeos a partir de texto, SORA es un modelo de inteligencia artificial que puede crear escenas realistas e imaginativas a partir de instrucciones de texto. Vamos a ver lo que es capaz de crear, ¿vale? Nos dicen por aquí, estamos enseñando a la inteligencia artificial a comprender y simular el mundo físico en movimiento con el objetivo de entrenar modelos que ayuden a las personas a resolver problemas que requieren interacción con el mundo real. Presentamos SORA, nuestro modelo de texto a vídeo. SORA puede generar vídeos hasta un minuto de duración. Esto es importante porque sí que es verdad que en este canal hemos estado viendo inteligencias artificiales que generaban vídeos a través de texto. Eso no es nada nuevo, como os digo, ya lo hemos hecho en el canal. Pero esta, la diferencia que tiene, pues lo que nos dice aquí, ¿no? Manteniendo la calidad visual. Calidad visual se refiere a que, por ejemplo, puede hacer vídeos a 4K o imágenes de alta resolución. Además que lo que veréis a continuación es que el realismo, de hecho ya estáis podiendo ver aquí un poquito lo que es lo que genera, el realismo es brutal. Y el cumplimiento de las indicaciones del usuario, ¿vale? Pues bueno, vamos a estar viendo, esta es una de las primeras imágenes, creo que es la, por así decirlo, la que más se ha compartido. Por ejemplo, en las películas de Marvel y demás, ya estamos viendo este tipo de tecnologías, ¿vale? Pero, claro, esas tecnologías son creadas por personas y demás, hay un equipo de diseño gráfico y demás detrás. Pero lo que hace esto, es que esto seguramente le han dado un texto, que creo que más abajo nos lo puedes explicar. Sí, mira, dice, esto es el texto que le han dado a la inteligencia artificial, ¿vale? Dice, una mujer elegante camina por una calle de Tokio, como estáis viendo aquí, esta es la calle de Tokio, ¿vale? Llena de luces de neón brillantes, estas luces, que se ven en los barrios de Tokio, y carteles animados de la ciudad. Lleva una chaqueta de cuero negra, como estáis viendo, la chaqueta de cuero negra, un vestido largo rojo, también el vestido largo rojo, y aquí nos pone más, ¿vale? Botas negras y un bolso negro, ¿vale? Botas de color negro y un bolso negro. También le podéis especificar, si no queréis ese color, pues podéis decir, por ejemplo, el vestido sea verde, pues os va a generar el vestido verde. Eso ya lo hemos visto en este canal, ¿vale? Lleva gafas de sol y un lápiz labial rojo, ¿vale? Vamos a aumentar un poco para que se vea, ¿veis? Las gafas de sol y el labial rojo. Camina con confianza y despreocupación. Eso sí que es verdad que se ve en el vídeo, ¿vale? Va tranquilamente, ¿vale? No tiene mucha prisa andando. Esto es un poco como, por ejemplo, no sé, cuando haces un vídeo de modelaje y demás, ¿vale? Y está la modelo, va caminando y tal. La calle está húmeda y refleja, bueno, húmeda, claro, parece como que haya llovido antes, ¿vale? Entonces están las calles mojadas, el asfalto, creando un efecto espejo de las luces, ¿vale? Vamos a ver ese efecto espejo, es este de aquí, ¿vale? Este sería el efecto espejo. Muchos patronas caminan por ahí, ¿vale? Muchos patrones, pues claro, es Tokio, una de las ciudades que siempre está llena de personas. Entonces, claro, esto es lo que se puede observar por aquí, ¿vale? ¿Veis? O sea, todas estas personas caminando por esas calles. Y luego también el nivel de detalle de lo que es la cara y demás. Es que han cuidado hasta los lunares que veis por aquí. O sea, estos lunares, esto hace lo que es una persona real. Pocas, yo diría que pocas inteligencias artificiales que he estado probando realmente hacen lunares, ¿vale? De esta forma, normalmente suelen ser caras simples y demás. Pero es que aquí, mirad el detalle, el pelo de aquí, de la zona de la patilla esta de aquí, los pendientes estos. Está muy bien logrado. Y vamos a ver, pues, más vídeos de estos, ¿vale? Vamos a ver el siguiente. Vamos a pasar este. Mirad estos mamuts de aquí, ¿vale? Qué nivel de realismo tienen cuando caminan y demás, ¿vale? Aquí, por ejemplo, también nos da una explicación. Dice, varios mamuts lanudos gigantes se acercan caminando a través de un prado nevado. Su largo pelaje lanudo sopla literalmente con el viento mientras caminan árboles cubiertos de nieve y espectaculares montañas, que son estas de aquí, ¿vale? En la distancia. Luz de media tarde con nubes tenues, el sol en lo alto. La distancia crea un brillo cálido de la... A ver, ¿qué pone aquí más? Vale. La vista baja de las cámaras es impresionante y capturan el gran mamífero peludo con hermosas fotografías y profundidad de campo. Como estáis viendo, es literalmente lo que le han pedido, ¿vale? Vamos a pasar al siguiente. Este de aquí. Mirad. Este de aquí. Miradlo porque es que realmente, o sea, es una persona. O sea, es literalmente una persona. O sea, se ve con una claridad. A ver si le damos a play. Ahí está. ¿Veis? O sea, la mirada tal. Es que es brutal. El tema de la barba. Lo bien detallado que está. Este dice, bueno, un avance de la película que presenta las aventuras de un hombre espacial. ¿Vale? Esto es como normalmente para hacer películas de ciencia ficción, esta inteligencia artificial es tremenda. ¿Vale? Porque te lo genera de esta forma. ¿Vale? Dice que lleva un casco de motocicleta tejido de lana roja. O sea, es esto, ¿vale? Cielo azul, desierto, ensalado tal, estilo bueno. Es que es increíble. ¿Y esto de aquí qué es? Vale, esto es porque le habrán dado más estilo cinematográfico filmado en película de 35 milímetros colores vivos. ¿Vale? Luego tendríamos esta de aquí, ¿vale? Que es una imagen vista como si fuera desde un dron. ¿Vale? Esto que quiero deciros es que nada de esto es real, ¿vale? O sea, que probablemente muchas personas verían este paisaje y dirían, pues sí, puede ser una zona de España, ¿no? Eh, tipo, como si fuera Galicia o algo. Y si no conoces la zona, pues te lo llegas a creer. O sea, te llegas a creer que esto está grabado en Galicia cuando no lo está. Porque mirad el nivel de detalles de lo que es el océano, las olas, esta playa de aquí. O sea, es, está muy bien hecho. Y ya os digo, o sea, a día de hoy creo que esta, en cuanto calidad, es la mejor inteligencia artificial para hacer este tipo de vídeos. De todas las que he visto, yo diría que esta a día de hoy es la mejor. Por el tema de calidad, por lo que son los vídeos y tal. Es que mirad el nivel de detalles, las olas, golpeando las rocas. Luego tendríamos esto, que es más tipo animación, pues, no sé, animación para hacer dibujos animados y demás. ¿Vale? Aquí está contemplando el fuego. Dice, la escena animada presenta un primer plano de un monstruo bajo y esponjoso arrodillado junto a una vela roja que derrite el estilo artístico 3D y realista. ¿Vale? O sea, la vela se va derritiendo y lo que es el monstruo este, pues, cada vez se pone triste, ¿no? Luego tendríamos esto de aquí, ¿vale? Un mundo de papel imaginario, ¿vale? Esto es como un océano, ¿vale? Tipo un fondo del mar, los peces estos son, pues, un poco a su imagen, ¿no? O sea, estilo animación Tim Burton, podría ser, ¿no? Ese estilo. Veis esto por aquí, o sea, es muy de ficción, o sea, realmente no es un caballo de mar, simplemente es generado, o sea, como si fuera de papel, ¿vale? Luego tendríamos esto de aquí, ¿vale? Este primer plano de una paloma coronada tal, es, o sea, mirad la paloma esta que ha generado, ¿eh? El movimiento tan realista también que tiene la paloma esta. ¿Sí? Luego esto de aquí, vídeo fotorrealista de primer plano de dos barcos piratas luchando entre sí y navegan dentro de una taza de café. Esto también te lo genera. Es, de verdad, para hacer estilos de, ¿y esto qué me dices? Un joven de unos 20 años está sentado en una nube de cielo leyendo un libro. Sí, aquí se ve la nube, ¿vale? O sea, la nube por esta parte. Y el joven de 20 años es que lo han, es que esta persona es que es literalmente real. O sea, es que no tiene, sí que es verdad que hay que fijarse también en el tema de los dedos, ¿vale? Porque sí que es verdad que la inteligencia artificial añade o resta dedos, ¿vale? Siempre, normalmente suele pasar. Entonces, bueno, no está tan perfeccionada, pero el tema del rostro, el tema de los brazos y tal, o sea, literalmente es muy realista, ¿vale? Si bajamos por aquí, dice, hoy en día Sora está disponible para los miembros del equipo rojo para evaluar áreas críticas en busca de daños o riesgos. También estamos otorgando acceso a una serie de artistas, visuales, diseñadores y cineastas para obtener comentarios sobre cómo hacer avanzar el modelo para que sea más útil para los profesionales creativos. Entonces, un buen apartado y una opinión personal, ¿vale? Se habla mucho de que esto puede terminar con puestos de trabajo y demás. Y yo creo, esto es opinión personal, que lo que va a hacer es ayudar. Ayudar a personas, como están diciendo aquí, ¿vale? Que son artistas visuales, a generar imágenes, vídeos y contenidos mucho más cómoda, de una forma mucho más cómoda. Esa es la opinión que tengo. No creo que reste, simplemente creo que va a sumar. Lo digo porque hay muchos comentarios que he estado leyendo por ahí, muy negativos y tal. Y ese es mi punto de vista. Esto va a ser una herramienta que se va a estar utilizando este año y los próximos años para el tema de hacer películas, series y demás. Repito, esto es como una ayuda, no va a reemplazar nada. Esa es la opinión que tengo yo, ¿vale? Dice, estamos compartiendo el proceso de nuestra investigación desde el principio para comenzar a trabajar y recibir comentarios de personas ajenas a Open Eye y para brindarle al público una idea de las capacidades de inteligencia artificial que hay en el horizonte. Aquí abajo vamos a ver más, mirad este paisaje, imágenes históricas de California durante la fiebre del oro. Aquí están los ríos estos que estáis viendo, el tema, pues mira, como una película del oeste, ¿vale? El tema, mirad como ha generado también todas estas casas y demás, el ambiente. Luego tendríamos esta por aquí, una vista cerca de una esfera de vidrio que tiene un jardín zen en su interior, ¿vale? El jardín zen es esto que está haciendo aquí, ¿vale? Hay un pequeño enano en las esferas de que rastrilla el jardín zen y crea patrones en el área. A ver, vamos a ver esos patrones. A ver, vamos a dar a play. Sí, ¿veis? Está moviendo esto. Sí, vale, vamos a pasar... bueno, 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 vamos a pasar a esto. Mirad, mirad este ojo. Primerísimo plano del párpado de los ojos de una mujer de 24 años parada en Marrakech durante la obra mágica. Película cinematográfica filmada en 70 milímetros. La calidad, la calidad de esta imagen es que es brutal. O sea, el detalle es impresionante. Las pestañas, mirad que cuidado está todo, ¿eh? Mirad que cuidado, incluso abre más el ojo y todo, ¿sabes? O sea, aquí lo tiene como entrecerrado y aquí abre más el ojo y todo. Vale, ¿esto qué es? Un canguro de dibujos baila en una discoteca. ¿Veis? Ahí están. Luego tendríamos un hermoso vídeo casero que muestran la gente de Lagos, Nigeria, en el año 2056. Tomando con las cámaras de un teléfono móvil. O sea, aquí se han anticipado y todo, o sea, el tema del año y todo. Pero mirad que me estás diciendo, o sea, es que realmente a día de hoy te dan este vídeo y te lo crees. O sea, te crees que esto sea Nigeria actualmente. No hace falta tampoco que digan que es del 2056. Simplemente podría ser actual ahora. Ah, vale. Aquí hay un detalle. Sí que me he fijado aquí en el tema de la mano. ¿Veis? Los temas de las manos, los dedos y tal, ahí sí que se suele apreciar. Pero solo ahí, ¿eh? Solo en esos pequeños detalles. Porque lo que es la ciudad de esta está muy bien lograda. Y es que los edificios y todo es demasiado realista, ¿vale? Luego tendríamos aquí una placa de Petri con un bosque de mambú creciendo en su interior con pequeños pandas rojos corriendo. Ah, aquí tenemos los pandas rojos. Sí. Luego tendríamos estas teles de aquí, ¿vale? De una gran pila de televisores antiguos que muestran diferentes programas, tal, ¿vale? Sí. O si fuera un escaparate. Y esto de aquí, ¿vale? La animación 3D de una criatura pequeña, redonda y esponjosa. Bueno, ¿qué me decís a esto? Ay, bueno, se ve un brazo por aquí también, ¿no? La criatura, una mezcla caprichosa de conejito y ardilla. Vale, que es como... Sí. Es como una fusión entre ambos, ¿no? Dice, Sora es capaz de generar escenas complejas con multitudes, personajes, tipos específicos de movimiento y detalles preciosos del sujeto y del fondo. El modelo comprende no solo lo que el usuario ha pedido en el mensaje, sino también cómo existen estas cosas en el mundo físico, ¿vale? O sea que tiene datos, como estáis viendo aquí, ¿vale? Esto es muy realista también. Le han cambiado un poco el nombre, ¿vale? Del modelo de coche y demás, pero bueno, entiendo que sea por el tema de marcas y demás. Luego tendríamos esto de aquí, ¿vale? Reflejos en una ventana de un tren que viaja por los suburbios de Tokio, ¿vale? Mirad aquí, o sea, ya os digo, o sea, estas personas no existen, pero la inteligencia artificial lo hace como si fuera un vídeo de una persona que está grabando actualmente. Esta imagen que no es real, esta ciudad no es real y que bueno, las personas pues que no estén un poco informadas de todo esto se lo podrían llegar a creer, ¿vale? Luego tenemos aquí otro dron, ¿vale? Imágenes de dron, que lo hace bastante bien, incluso el movimiento del dron es bastante realista, ¿vale? Luego tendríamos esto que es, un pulpo. Mirad el pulpo, ¿eh? Un pulpo naranja descansando en el fondo del océano, mezclándose con un terreno arenoso y rocoso, ¿vale? Eh, una bandada de aviones de papel, resolver entre tal, ¿vale? ¿Esto qué es? Un gato despierta a su dueño dormido exigiéndole el desayuno. Vaya tela, o sea, fijaros, ¿eh? Incluso tiene como la nariz así como enrojecida, ¿vale? O sea, creo que es, ¿qué es? ¿Porque le ha dado el gato o no? No, no, porque tiene, tiene la nariz de esa forma. Pero mirad el gato, o sea, es tremendo, ¿eh? El nivel de realismo que tiene esto. Vale, aquí tendríamos fauna de, del río, que pone ahí, Kinabatangan. Vaya tela. Y luego esto, ¡buah! Qué chulo está este dragón, ¿eh? Un vídeo celebrando el año nuevo lunar chino con el dragón chino. ¿Qué me decís? ¿Qué nivel de detalle? Bueno, pues lo vamos a dejar aquí. Ya os digo, o sea, todo esto que hemos estado viendo son imágenes bastante increíbles. En comentarios me gustaría saber qué pensáis. Si compartís la opinión que os he dado sobre esto de la inteligencia artificial. Todo dejádmelo ahí en comentarios, ¿vale? Si veo que esto gusta y demás haré una segunda parte sobre esto. Y ya está, ¿vale? Lo vamos a finalizar aquí, ¿vale? Vale. Gracias.